Bienvenidos, hoy hacemos la letra K. Imprimimos y cortamos la letra del tamaño deseado. Ponemos cinta por detrás para sujetar y la acomodamos en el cartón. Marcamos contorno y cortamos dos piezas. Ponemos cinta para sujetar ambas piezas y con una lima las emparejamos. Cortamos varias tiras en cartón del mismo tamaño. Estas van a ser el soporte. Vamos a pegar sobre la letra. Tomamos una pieza, la presentamos y marcamos donde termina. Medimos, pasamos la medida y cortamos la pieza. Las pegamos con silicona caliente para un trabajo más rápido. Presentamos por dentro y marcamos por dentro. Medimos y repetimos. Hacemos tres piezas y las pegamos. Presentamos la pieza y marcamos como muestro en el video. También puedes hacer letras como muestro en este video y otro que te voy a dejar debajo en descripción. De esta manera vamos completando los lados de nuestra letra. Si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte. Es gratis. Solo tenés que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita así YouTube te avisa cuando está mi nuevo video. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Vamos a dar peso pegando una piedra. Ponemos silicona y rellenamos con papel. Esto es opcional. Ponemos cola blanca en la mayoría de la letra y un poco de silicona. Acomodamos la pieza pegamos ponemos peso y dejamos secar. Para forrar presentamos la letra sobre el cartón. Marcamos contorno y cortamos. Esto es opcional ya que podemos empezar a decorar la pieza así como está. ponemos abundante cola y pincelamos llegando bien a los bordes. Acomodamos bien ponemos peso y dejamos secar. Medimos el borde y cortamos varias tiras de ese ancho en cartón. Presentamos marcamos cortamos ponemos cola y pegamos dejando orear un minuto y seguimos cortando piezas para forrar. Dejamos secar muy bien. ¡Gracias! Al forrar suele quedar rebabas y con una lima pasamos suavemente para dejar los bordes prolijos y suaves al tacto sin bordes filosos. Este es el trabajo terminado una pieza 3D perfecta para decorar a nuestro gusto. La podemos realizar del tamaño que queramos mientras reciclamos y gastando poco dinero si es necesario ya que solemos tener todo en casa. Con recortes de cartón podemos realizar esta pieza y muchas más dejándolas perfectas. Si necesitas más letras no te pierdas la lista de letras base para decorar. Espero que te haya gustado este trabajo no olvides suscribirte dejarme un mensaje darme like y compartir mi video así me ayudas a crecer. Y como siempre muchas gracias por acompañarme.